Sin luz o con luz salgo, pero yo salgo porque salgo Solo que no encuentro la ropa, no se me quede ponerme Sí, ya quiero que se acabe esto de la luz ¿Y qué me quedas viendo tú? Mami, tú no puedes salir Mami, ya compórtate como una persona de tu edad Tienes 44 años Oye, yo, oye, ya estás metiendo con mi edad Oye, ¿cuál es? Ya voy a decirle a toda la gente de Facebook, de TikTok Que tú andas metiéndote con la edad de las mujeres de 44 años Es que mami, tú debes comportarte como una señora Mami, tú debes estar en tu cuarto Solo que ya, pues, señora, en ambiente divertida Yo no voy a estar toda sufrida, llorando Que qué, todos me dejaron No es así, yo ahorita estoy en plena la juventud En los 44 años, y yo estoy viviendo No es así, mami, porque ahorita como no hay luz Hay que compartir con los seres queridos Hay que hablar, comunicarse Y sobre todo, abrir el alma y el corazón Yo no sé qué me pasó contigo Yo creo que en ese embarazo Yo creo que te hicieron caer a ti, oye No sé qué Tú eres un niño normal Yo voy a salir No, no, no Yo voy a salir A ti no me vas A mí no me vas A mí no me vas Chao Mami ¿Qué pasa, Joao? Acá estoy Oye, ¿dónde vas? Uy, mami, no te ves Es que negra yo y la luz Que no, estamos oscuros Marina, tú no lo voy a ver Oye, mami, dice Eri Que no le hemos llamado Y que nos extraña Y que nosotros no sabemos nada de él Ni preguntamos nada de él Es que este muchacho no sabe nada De lo que está pasando aquí en Ecuador Que no hay luz No estamos sin luz No nos podemos bañar No nos podemos peinar Tenemos que cocinar oscuras Tenemos que hacer las cosas rápido Mijo, lo peor Que él está bien allá No hace falta nada Mijo, uno que está aquí jodido Y ahora dice que no le importamos Que no lo llamamos Hasta la señal se va Sí, mami Que no hay nada de señal Uno se queda así Enante, me quedé en el baño ahí Torcida ahí Oye, mami Si enante Enante cuando se fue la luz Yo no te podía ver Ay, mijito Tampoco así, mijito lindo Mira, no me he peinado Por lo menos Mira cómo estoy Aquí en una tostadita Haciendo Mira, hay que andar Haciendo así las tostadas Porque no se puede No se puede más, mijito Estamos mal Y hay que decirle a él Lo que está pasando Acá en Ecuador Oye, mami Pero ¿sabes lo bueno? ¿Qué? Lo bueno de todo Lo bueno de esta luz Es que, mami ¿Sabes con qué nos conectamos Los seres humanos? ¿Con qué? Con el corazón de cada uno Tenemos ese sentimiento De compartir Y ya dejamos el teléfono Sí, el teléfono a un lado Aunque no nos podamos bañar Anda, no te bañarás tú Yo sí me baño Aunque no puedes enviar Tus mensajitos a Bueno, sí, también Al peor no es nada Pero bueno, ahí, mijito Pero Chuti, Caleri Va a pensar que no lo queremos Sí, pero no es así Porque no hay luz Me dijo, mami Tú te has olvidado de mí Ni una llamada, nada No es eso, mijo Es que no se van No se van los mensajes Sí ¿Y sabes qué es lo mejor? Y lo peor es, mira Ya fue el partido Y nos quitaron la luz Pensaron que el partido Teníamos que dar Que más que Mami, lo mejor Que ya no podrás salir Eso es lo mejor Porque tú Como una mujer De 44 años Debes estar en tu casa Encerrada Cocinando Lavándole a tus hijos Tú te metes con mi edad Que tú piensas Que la luz me va a impedir Que yo salga Así sea, sin luz Yo me voy a vagar A mí en mi calle Nadie me la detiene Ven, mijito ¿Qué le pasa? Oye, pero mami Está oscurito Te puedo coger la llorona Ven, te cogerás vos Yo en mi calle A mí nadie me detiene Yo salgo Me arreglo Me pinto así sea Con mi vela Y me voy a mi calle Usted no me va a detener ¿Qué le pasa? Aquí te voy a comer Y me voy Es que no va a estar Me deteniendo a mí la luz La luz no me detiene Me voy Vaya para allá Te me pones a hacer Y te voy a ver Y ahora ¿Qué hago aquí Solo con esta soledad?